Murió la noche del pasado martes el abogado Cristian González, quien habría sido herido de bala en la cabeza por desconocidos en un hecho ocurrido la noche del pasado domingo en el sector Los Rieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís. González, de 54 años, expiró mientras era atendido en el Hospital Metropolitano de Santiago, donde fue trasladado de emergencia desde el Hospital Público San Vicente de Paúl en un helicóptero ambulancia. El fallecido era abogado de profesión y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Recordamos que González recibió un disparo en la cabeza por personas hasta el momento desconocidas cuando caminaba junto a su pareja por dicha variada, previo a la huelga convocada por el colectivo de organizaciones sociales y populares en la región del Cibao. El cadáver está siendo velado en la funeraria municipal de San Francisco de Macorís. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.